Cuestionan a Gustavo Bolívar por traspaso de propiedades en Miami. El funcionario responde y niega evasión de impuestos. El director de Prosperidad Social sostuvo un choque con el concejal Daniel Griseño por su declaración de renta, particularmente por el registro de una vivienda en Estados Unidos que el funcionario traspasó a su hijo por 10 dólares. Un ripirrape político con implicaciones en los estados judiciales se desató entre el concejal opositor Daniel Griseño del Centro Democrático y el ex senador y actual director de Prosperidad Social Gustavo Bolívar. El origen del choque fue una tutela que interpuso el cabildad de Bogotano para que el funcionario del petrismo publique su declaración de renta. En medio de la disputa, Griseño anunció que Bolívar le traspasó a su hijo una vivienda de su propiedad de Miami, Estados Unidos, por apenas 10 dólares. Todo esto cuando era congresista y presidía la Comisión Tercera del Senado, cargo en el que estuvo entre julio de 2022 y diciembre de ese año, cuando renunció para buscar la alcaldía de Bogotá. Gustavo Bolívar, residente fiscal en Colombia, le transferió la propiedad de su casa en Miami a su hijo, Santiago Bolívar, por 10 dólares. Cuando Bolívar era presidente de la Comisión Tercera del Senado, ahora oculta su declaración de renta, alegó el cabildante. Al parecer, Bolívar habría hecho uso de un mecanismo legal de traspaso en Estados Unidos conocido como Kick-Line-Dip, escritura de renuncia, ideado para renunciar al derecho sobre una propiedad y así ya no figurar en la escritura de un inmueble. Sin embargo, se cuestiona si el hoy director de Prosperidad Social estaba obligado a declarar el valor comercial del inmueble en Miami, que como admitió Bolívar, asciende hoy a 2,6 millones de dólares. En este contexto, Bristeña advirtió que durante el trámite de la reforma tributaria en 2022, el gobierno de Gustavo Petro supuestamente manipuló la ley para que todos los funcionarios y servidores públicos pudieran ocultar sus declaraciones de renuncia. El mecanismo de Kick-Line-Dip, según fuentes consultadas por este diario, es legal siempre y cuando los traspasos se hagan a la pareja sentimental del propietario, en el entendido de que se trata de una propiedad conjunta. En este caso, que es el hijo, están alargando la ley para favorecerse y evitar pagar impuestos, dijo una fuente que trabaja como broker intermediario en operaciones financieras en Estados Unidos. Lo cierto es que si bien el Tribunal Administrativo de Cundinamarca payó a favor de Briseño para que Bolívar divulgara su declaración de renta, este entuteló al magistrado Felipe Alirio Solar de Maya por presuntamente haberse extralimitado y no garantizar sus derechos al debido proceso. En medio del RIPIRAPE, Gustavo Bolívar habló con el colombiano y explicó que hizo un traspaso del 50% de la propiedad a su hijo, con vidas a que éste, como ciudadano americano, gestionara una hipoteca para pagar deudas. Lo que hice fue entregarle el 50% del inmueble a mi hijo el año antepasado, y el año pasado ya lo recuperé y este año lo pusimos a nombre de una empresa. Es decir, ya hay una empresa a nombre de los dos y la propiedad está a nombre de los dos. Pero fue para que él pudiera hacer el papel de meter eso a una empresa. Eso no tiene ningún problema en Estados Unidos. Él no es residente fiscal en Colombia, es ciudadano americano, explicó él es congresista. Posteriormente, a través de su cuenta, la red social X. Bolívar dio más detalles del traspaso, a ratificar que su declaración de reta es pública. El director de Prosperidad Social explicó que su hijo hizo una hipoteca por 1,69 millones de dólares, porque yo no podía hacerla y apenas la hizo. Le pedí que me incluyera de nuevo en la escritura con el mismo 50%. En ese sentido, dependió que la política le ha dejado deudas que lo obligaron a hacer acuerdos de pago con la liana por 4 mil millones de pesos. Jamás he evadido nada. Siempre he demostrado que soy el que más paga impuestos y lo hago con orgullo, patrio y sin rabia. Siempre he declarado mis bienes ante la liana. Desde junio en la casa, se puso a nombre de una empresa en la cual somos dueños mi hijo y yo, de nuevo en partes iguales, agregó. A ratificar que paga 6 mil dólares de impuestos al año, alrededor de 252 millones de pesos colombianos al cambio de hoy, Bolívar sostuvo que ya se encuentra al día, e insistió en que declarar los bienes en el exterior es una obligación que de no cumplirse conlleva multas millonarias. Las propiedades, porque son dos y no una, como dicen, siempre han sido declaradas. Tan público es todo que hace 5 años hice un video mostrándolas. En mis declaraciones de patrimonio también aparecen agregó. Además, sobre el precio, el igual de Miami, Bolívar manifestó que tras la pandemia los valores de las propiedades se incrementan año a año y vertiginosamente. Por todo ello, indicó que en su declaración del año entrante se reflejará el nuevo precio fiscal, que asciende a 2,6 millones de dólares. Mantengo el 50% en la casa y el 33% en el apartamento, pero ahora con una deuda, y de las dos cosas, pago impuesto, tanto en Colombia como en Estados Unidos. Así está declarado, precisó. Por último, reclamó que en la tutela el concejal Briseño busca que haya un minucioso detalle de su declaración de renta, y que, de ser así, solicitará lo propio para escarbar en las declaraciones de los miembros del Centro Democrático y Cambio Radical. Quedo listo a abrir la caja de Pandora, porque si hay alguien que jamás ha tenido nada que ocultar, esa persona soy yo. Concluyo.